qué tal amigos seguimos con los vídeos dios me los bendiga buenos días buenas tardes buenas noches en otro vídeo más otro tutorial les presumo mis creaciones muy rápido otro vídeo más como seleccionar los anzuelos para la carpa o les traigo más bien miren qué chulos y nuevas crecian creaciones señores a los cuatro mejores anzuelos para la pesca de la carpa o para pescar carpa los cuatro mejores anzuelos hay muchos miles bastantísimos bastantes iba a ser otra cosa pero estos son los cuatro mejores para mí los he usado y funciona a la perfección un anzuelo un anzuelo me puede durar todo un año pescando con el mismo anzuelo son extremadamente resistentes son extremadamente buenos son los mejores para mí les voy a mostrar uno por uno son para pescar carpas son los mejores otro consejo si vamos a pescar carpas vamos a usar los números 2 4 6 8 y hasta 10 ok esas 3 5 medidas al parecer 2 4 6 8 y 10 son 5 medidas las 4 o las 3 las 3 a la 4 6 y 8 son las mejores para mí son las que siempre uso ahorita estoy usando 2 y funcionó muy bien me funcionó muy bien este vamos a les voy a mostrar los cuatro mejores anzuelos para pescar carpas los cuatro mejores anzuelos para pescar carpas en ríos lagos y lagunas mis creaciones se las presumo ok vamos a empezar con el con la marca nas como saben mi marca favorita la nas déjenle hago promoción un poquito todas mis cosas parte de mis cosas son las mochilas cañas carretes con carretes no a todo 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 parte de de parte de mi equipo estos son los primeros o para mí el mejor el fan gaper se llama de la marca nas medida 6 este es uno de los mejores espero que los busquen así yo se los digo porque en todos mis vídeos de hoy en adelante les voy a decir la marca que uso de anzuelos para que lo puedan conseguir y vean las atrapadas que pueden puedo tener y cómo funcionan esta es para mí la el mejor anzuelo para mí este 6 miren la forma de este de este anzuelo el número 1 para mí con este he sacado muchísimas carpas y grandes el número 1 es este así se llama para que lo puedan conseguir el número 2 uno de los nuevos que he estado adquiriendo el car spirit se llama la marca igual número 2 miren la forma del anzuelo es un anzuelo extremadamente bueno para mí sería el para mí sería también el primero pero le di un poco un un porcentaje al otro porque me ha ayudado en muchas capturas este lo acabo de agarrar este hace como un mes y medio y me ha dado muy buenos resultados miren la hechura del anzuelo la marca car spirit número 2 que es este se los juro es una hermosura de anzuelo la forma que tiene la punta va va hacia otro lado hacia mano izquierda para que el enganche sea más rápido número 2 llegando al número 1 si no es que número 1 también pero número 2 le vamos a dar un porcentaje menos de 100 99.9 este es el segundo la marca car spirit para que lo puedan conseguir número 2 espero se se note apreciar el número 3 la marca ogner una marca muy buena también algunos productos son buenos algunos malos en anzuelos super buenos aquí está miren la marca ogner es el número 3 el anzuelo número 3 los 4 mejores para mi para pescar carpas del mundo y se los digo por experiencia no se los digo por promocionar ni nada se los digo por experiencia este es un anzuelo especial también por el enganche que tienen por la forma como si pueden apreciar se puede apreciar la punta va igual mano izquierda miren donde está el 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 boquetito para meter las líneas donde está y donde está la punta la punta está unos que será un centímetro fuera esto hace que a la hora de dar vuelta al anzuelo la carpa se quede enganchada fácilmente este también lo estoy probando pero me ha dado me ha dado buenos resultados un excelente anzuelo se llama C4 Ognar SAI 1 este me salió SAI 1 o medida 1 un excelente anzuelo los cuatro mejores anzuelos del mundo para pescar carpas vamos con el cuarto Ayabutsa se llama la marca número 4 el cuarto mejor anzuelo para mí para pescar carpas es este como les digo siempre busquen las medidas 2 4 6 8 y hasta 10 hasta 10 le permite este es el cuarto medida número 4 un anzuelo de carbono un excelente anzuelo una punta muy filosa extremadamente filosa todos los anzuelos este es el número 4 uno de los mejores también para mí son super anzuelos unos super anzuelos que les traigo para que miren aquellos que no saben que anzuelos buscar para la carpa pues mis amigos aquí les traigo los 4 mejores otra de las cosas que les voy a comentar no compren anzuelos de china porque son anzuelos que un ejemplo estos anzuelos son de carbono no son dañinos para los peces alguna vez un pez se va con el anzuelo atorado el anzuelo nunca se va a poner con sarro o se va a mojecer como nosotros conocemos nunca le va a pasar eso y nunca la carpa o algún pez se va a infectar con algo en cambio los anzuelos corrientes los anzuelos de china los anzuelos de ebay que venden muchos anzuelos malos hay algunos buenos pero hay muchos anzuelos malos que son de fierro esos anzuelos estando en el agua o alguna carpa se los lleva algún pez con el tiempo esos anzuelos se ponen mojosos se ponen amarillos y eso hace que el pez agarre una infección y se muera por eso hay que buscar anzuelos de carbono estos anzuelos nunca se van a poner feos no se van a mojecer ni nada así que no hay problema si un pez se va claro que no se va a morir una carpa no se va a morir por llevar un anzuelo en la boca va a ser incómodo pienso pero nunca se va a morir porque los anzuelos nunca van a perder su forma su estado va a estar igual así que ese consejo que les doy a la hora de comprar anzuelos corrientes de los japoneses de los de china son marcas muy malas muy baratas por supuesto super baratos porque por 3 dólares te puedes comprar 100 mil anzuelos y en cambio estos por 5 anzuelos paga 5 6 7 dólares 8 dólares pero porque son buenos aquí les dejo los 4 mejores los 4 mejores anzuelos para pescar carpas del mundo mundial estos son los 4 mejores espero lo disfruten espero lo consigan y nos vemos hasta la próxima y no olviden pescar con responsabilidad dejo 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 Gracias por ver el video.